Hola que tal nerd amigos bienvenidos una vez más a un unboxing de revolución nerd y como siempre de algo de Godzilla, bueno la vez pasada fue de Star Wars, fue el Slave 1 de la serie Micro Galaxy Squadron y la verdad estaba muy 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 padre pero bueno este pues por fin por fin por fin me llegó, es el juego de mesa de Monopoly de Godzilla Monster Edition que no tiene nada de edición de monstruo porque pues es un Monopoly de Godzilla esto lo pedí en la página Epicland, lo pedí desde diciembre y hubo un problemota con el reparto por cierto no confían en la paquetería 99 minutos, recomendación y bueno antes de empezar con esto recuerden suscribirse, danos like, comenten, compartan todo 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 para poder hacer crecer este canal y que les lleguemos más 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 videos ahorita ya subimos todo lo de nerds y villanos, ya están en su lista de reproducción así que pueden verlos cuando ustedes gusten, ahora empezamos con esto la verdad es que, si como les decía, ya tenía pues dos meses, casi dos meses de que lo pedí y de verdad no llegaba por la paquetería y todo eso, pero bueno ya, ya está aquí, vamos a abrirlo vamos a ver que tal está la verdad es que fue una super oferta de Epicland porque estaba en 200 pesos estaba en 199 pesos porque igual ya no les quedaban muchas unidades sí, pero ya, ya quedó, miren, entre sus billetitos sus billetitos con el logo de Godzilla tenemos Godzilla 5, Toho, Monopoly, Godzilla Master Edition están los de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 supongo y 500 yo me supongo, yo creo, porque usualmente los de Monopoly son así aquí tenemos el tablero vamos a ver, vamos a ver el tablero de rápido este tablero es un tablero normal de Monopoly básicamente pero, pero como podrán ver aquí las, las casillas son lugares donde, donde estaba, donde se afirmaron las películas entre comillas, ¿no? podemos ver a varios de los, de los monstruos de, de Godzilla que han salido pero está muy padre, eh, está muy muy padre está muy divertido, se ve que va a estar padre el más caro es Monster Island Infant Island, que son las, doy bien Godzilla y Mothra respectivamente ahí está Guidora, Mechagotsila, Rodan pues está padre, la verdad es que sí, sí está muy muy padre como saben, es un Monopoly normal pero, o sea, no tiene, no tiene reglas diferentes ni nada aquí viene su, su instructivo sí, como les decían están los billetes de 500, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 con todos, 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 todos bueno, encina lo siento, encinita, mi perrito anda afuera y quiere entrar, pero no puede y bueno, aquí está todo lo que trae y aquí tenemos lo padre lo padre, lo padre bueno, antes de llegar a esto mira, aquí están las tarjetas por ejemplo, este es Evira ahí está Evira, el Lechi Island aquí están todas las, las, las de propiedades las tarjetitas de propiedades lo toma el control de Jet Jower de los Zootopianos no, está muy padre esto o sea, como que, o sea, si eres fan de Godzilla desde hace, pues, años como, como uno sabe más o menos las referencias de quiénes son los Zootopianos en dónde qué, qué monstruos son y todo eso quién es Jet Jower miren, aquí están las casitas son las casitas normales de Monopoly en color verde y tenemos los hoteles en color rojo y un par de lados normales o sea, no cambia mucho en este en este, pues, Monopoly más que, pues, como saben las fichas y, pues, el tablero un poquito, ¿no? de ver qué pero aquí tenemos las fichas esto es lo bueno como saben, este, el principal ahí está Godzilla ahí está la figura la pieza de Godzilla tenemos a Mechagodzilla está muy padre están muy detalladas estas figuritas no, no se fijen en mis uños acabo de comer una bolsa de 900 gramos de palomitas entonces, no me juzguen aquí está Minila está padre está muy chistoso siempre ha estado muy chistoso Minila Godzilla Jr. me latía más pero, pues, ni modo aquí tenemos más tenemos a Mothra Mothra, aquí está Mothra tenemos también a Rodan el demonio el demonio de fuego está padre esto sí lo hicieron bien el esculpido está muy bien y, por último a Guidora ¿qué hubo? sí, la verdad es que está muy bien el esculpido sí me gustó o sea, es un como les decía es un monópolinormal lo que cambia son las fichas son las son la el tablero o sea, tiene las mismas reglas no cambia nada nada más porque es de Godzilla no es así como que ah, Godzilla va atrás de ti como como el de Jurassic Park el de Jurassic Park sí, de plano es este sí, es totalmente diferente porque tiene que ver cómo cómo pasas la entrada y todo hay un tiranosaurio este persiguiéndote no hay propiedad no hay, perdón no hay restaurantes u hoteles hay nada más este hay cercas electrificadas para tus propiedades están Girus Tomoguera Vanilla Corosaurus Jaur Edora King Caesar Gigan o Gigan Gigan o Gigan Destroya Violante Rodan Mechagodzilla Ghidoran Mothra Godzilla y Godzilla y aparte pues están están otras propiedades así como los trenes y todo eso pues aquí están los los este los vehículos el Master Beam Tank el Atragon Moonlight S S Y Dream el Super X Meditation y estas son las tarjetas que dicen Go Go Godzilla avanza la Isla Monstruo para comprar el está muy padre la verdad todo lo que dice todo está padre todo está padre la verdad es que sí Megalon hace daño a Tokio a la red eléctrica está padre está padre o sea obviamente a los a los que les guste Godzilla de hace años o sea no tanto las nuevas sino ya las las anteriores pues le van a tener más un poco a los a los términos a las referencias como les decía pero está muy padre los tanques no son no son rivales para ti colecciona 20 para Third Dimension si me denes no si está muy padre la verdad es que sí los recomiendo la verdad es que les diría que lo compren en en este en Epicland donde estaba donde yo lo compré pero ya no tienen ya ya como estuvieron en oferta pues ya ya no hay de de estos yo lo he visto en Mercado Libre en el Facebook Marketplace y pues si ya ya subió un poquito de precio yo lo alcancé en 200 más creo 54 de envío o algo así entonces pues agarré buena oferta mira que bonito Godzilla estaría padre saben que hasta como para ponerle una argollita y que fuera un collar pero pues no 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 este se queda así tal cual son son para jugar ya nada lo que me falta es amigos con quien jugar nada no es cierto alguien si alguien quiere jugar podemos jugar vamos a echar el monópolis de Godzilla porque la verdad es que está muy muy padre está bien padre y si bueno obviamente pues a los que sabemos inglés nos va a facilitar un poquito más porque si está todo 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 en inglés esta versión no llegó a español pero pues de todas formas miren que bonito rodan está padre y como que pues si la verdad es que están padre yo si se los recomiendo si son fans de los juegos de mesa Godzilla y esto pues si se los recomiendo si no les gusta Monopoly o los juegos de mesa pues no no pasa nada no lo compren o sea si nada es para coleccionista si los recomendaría porque este va a subir más de precio entonces si lo pueden conseguir ahorita que no está tan 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 alzado pues aprovechen si no pues ni modo este me cago si le está muy muy curiosito pero si o sea ven el nivel de detalle o sea no está así súper súper ultra mega detallado pero si si tiene si tiene lo suyo a ver si está padre y ya ya nada más falta jugarlo y ya les estaremos haciendo tal vez un un video en vivo de cuando lo estemos jugando para que vean como como está la onda igual está padre para quienes vayan empezando con esto de Godzilla para saber así como que un poquito de la historia de cuáles son los monstruos en donde pelean contra quienes pelean y todo eso mira otra espero que mi hija no me la quite porque pues es súper fan de modra pero ahí está mira que bonita pero bueno con esto me despido amigos les quería hacer este pequeño unboxing de este Monopoly de Godzilla el de edición de monstruos yo soy muy fan la verdad de Monopoly de Godzilla también entonces pues si lo voy a jugar próximamente y con eso me despido como les decía pues suscríbanse síganos síganos en Facebook en YouTube en Instagram en Twitter ya casi no lo usamos pero pues de todas formas regámanles un like más que nada a YouTube suscríbanse por favor a YouTube para para poder este llegar a monetizar y pues así podemos sacar más figuras de estas hacer más unboxings de todo lo nerd más que nada de Godzilla Star Wars Jurassic Park todo esto que nos está gustando más más pues ahí ya los estaremos haciendo va a venir dentro de más o menos semana y media vamos a pedir otras figuritas así que les vamos a estar haciendo un próximo unboxing entonces pues nos vemos hasta la próxima y recuerden yo soy Jorge Peligro para Nerds Trabajos y Villanos y Revolución Nerd Bye Bye Bye